Tengo que estar jugando bien para ganarte, el equipo que tenés vos es bueno. No, yo estoy jugando mal. Gracias por hacerme creer que estoy jugando mal ahora. Yo creí que estaba mejorando. Suerte. Puedes mejorar, pero yo la vez empiore. Acá hay un solo secreto, es el jugador que me puse. Es el jugador delantero. 500 monedas. Cuando te toca en forma, así con la carta de color negro te sale, no sé, 10.000, 15.000, 20.000 monedas. Messi, que ya de por sí te salen millones. Te salen millones. Sí, siempre sale más caro de la mente. Y el tema del precio es por lo que te cuesta encontrarlo. ¡Uhhh! Estoy bien que la sacó el arquero, cómo la levanto. El tema de lo que sale es porque así te cuesta encontrarlo en un paquete. Ya de por sí te cuesta encontrar la versión común de un buen jugador. Imagínate la versión esa. Está bien. Me agarren, no es problema. Me dieron paso libre. Y era García otra vez, eh. Era García de nuevo. Tengo que acordarme, no sacarlo nunca. No, no, no. Es como si yo te lesionara a Diego Costa. Sí. Ese. Y el primero. ¡Fue el disparo! ¡Vaya Chumple que le metió a la pelota! ¿Quién habrá sido, no? Esta vez no fue Sergio García, Sergio García fue el asistidor Francisco Montañez Eso nada más Soy un poquito salvaje para robar la pelota, me parece Mirá que me dio un poquito más Un poquito avaro la podría haber tocado ahí Se queda parada esperando que se la roba Montoya Sergio García La manejo a Chumple Penal Si lo cante antes Y es que si no cobra penal lo mando al carajo ¡Sack! No hay duda, que no reclame nadie Ahora podemos ver que el árbitro no se equivocó Yo creo que el jugador entra mal y me falta Qué linda cancha la bombonera Dios mío Hacen más los planos que toman Y lo hicieron bien en el juego aparte Siempre he tentado de comprobar algún tiro de afuera Pero después salen todos horribles Y lo hicieron José Callejón Han levantado el cartel y se jugarán 5 minutos más Y así le pongo a la pelota ¡Ay! ¡Jos! ¡Pucha! El resultado de estar bien parado Intercepta el balón Se abre espacio y va con el zapatazo Ahí está En caso Es el comodín, no puedo El coso, el comodín Igual no fue él No fue él el ley gol Lo que pasa es que no fue, fue una pareja Que dice Linda jugada A ver quién fue No, viste, Coromina Yo sabía que no había sido Yo me doy cuenta, aparte del peinado, nada que ver Con el de la cresta Se está metiendo Y lo va a terminar haciendo alguna vez Pero no voy Con la verdad, cómo me salvé Es bueno el arquero la puta Acá no sería tan así El handicap sería Tenés todos los tiros al arco, ellos tienen dos Y los dos tiros de tu, o hizo dos goles Eso supone que es el handicap En realidad Y hoy hiciste un tiro al arco Y hiciste un gol Ahí, ahí sí podría decir Si quise el handicap El tema que no era este equipo Porque usó Tuve cinco Malote Raúl Albiol Veo, estoy notando que me llevo bien Usando este equipo Ese es el tema también Mirá voy Me queda la pelota Pégale, fue Bueno No Menos mal que estaba adelantado Por favor Mirá vos Mirá Ahora sí Viste Y en una tenía que entrar Tenía que entrar Me acomodé muy bien Pero otra vez Dio Costa Cada vez más Los últimos tres partidos Los goles que me hiciste Siempre lo hizo Dio Costa Será que no es bueno Y hay que tener la cabeza Muy fría Espera hasta el último segundo Y la coloca donde él quiere Le quiere pegar al arco Y le pega un bombazo Sí, qué lindo ¿No me da el eso otra vez cosa? Sigue, este sí es A ver García ¿No te dura una semana a los jugadores así? ¿Eh? ¿No te dura una semana? No Los jugadores raros estos son Están disponibles por una semana Pero una vez que los obtenés Son tuyos Es como el juego gratis de Steam Una vez que lo adquirís Te queda para siempre O Eh, sí, queda Queda, queda Al menos en realidad Creo que sí No, Costa Negra, ¿no? Sí Creo que sí Tendría que fijarme Pero creo que es así Supuestamente Si queda así En tres partidos He hecho como Cinco o seis goles Más o menos Y lo va a sobrar Sergio García No, papá No hay nadie Donde la tiraste Bueno Se va para el gol Ah, penal Penal, penal Sí, 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 sí Sí, sí, sí Y sí Ya te dije Juego mucho así Y me iba a mandar una Y me mandé una No más Me mandé una Ah, qué rápido Me he mandado una No más ¿Será gol? Falcao le pego No, para el otro lado Normalmente me pasa eso Si no la atajo Siempre va al lado contrario Donde la tiró rara Va a donde me tiro Listo Marito Empezamos a machar el papel El técnico local En el próximo Parón del juego Hace un cambio Sí, me parece que no No está contento Buen disparo Ha sido una lidián De atacar el tiro Fue un tiro largo Y esta vez no se fue afuera Aunque sea Opa, qué linda pata A ver Vamos a ver si lo puedo meter Esta vez Lo meto y ahí sí se rame No, García encima Lo meto y se rame todo Muy fuerte Estuvo cerca Estuvo cerca Me consolidaba con el gol De tiro libre de García No, Prieto Tan fuerte el botón Bueno, sabe No, mirá No lo puedo creer No, era muy bueno Si decía eso Lo consagraba García Con eso No, igual no Eso lo hacías Hace un de tiro libre Ya tanto Bueno Ahí va el gol nomás Para que quede más lindo El resultado Si lo querés pasar rápido Tocá el RB Con ese pasa más rápido El festejo RB Al menos en la parte del festejo Después la repetición Con el de pase ya ¿Viste? No Más que el gol no Para que quede más lindo El resultado Un 4 a 3 ¿Viste? Creo que gané la temporada Creo que gané la temporada Sí Creo que con este Antes de jugarlo Quedaban 3 partidos Tenía 6 Unos 3, 9 No, no, no Tiene razón LoH Signe Subtitulado